Está Edna González, Michelle Siniglio, Daniel Ferreira, Karen Pava y Pedro Maverti. Señores, son 11 mesas en las que tenemos en total en esta fiesta que de verdad promete. Yo creo que ustedes van a ser también testigos de todo lo que va a suceder dentro de la fiesta de Norte Batista. Ustedes están ahí en cámaras pendientes. ¿Cuántas personas hay conectadas? La producción. Deben haber más o menos unas 18.000, 19.000 personas conectadas compartiendo la información. Recuerden que pueden hacerlo a través de los links que están aquí en YouTube. Ustedes comparten la información, la pasan por WhatsApp a toda su familia y todo el mundo se va a conectar y va a disfrutar de este momento tan maravilloso. Que recuerden que Norkis quiso que fuese así desde un principio. Ella quiere que ustedes sean partícipes de este momento tan maravilloso con todo el público que la vio crecer, que la hizo a ella como artista. Ella está tan agradecida con cada uno, si es unas palabras que me dijo días antes, que ella estaba tan agradecida con ese público que la ama, que la vio crecer y que la llevó a este lugar. Y que hoy va a compartir uno de los momentos más importantes de toda su vida, que es la unión de ella junto a la persona que más ama. Alexis Goncalves le dijo que sí a Norte Batista y pues es la unión que toda Venezuela celebra. Y que es algo también súper importante, algo súper importante es que este va a ser el nuevo comienzo, una nueva era en la ciudad de Miami. Donde vamos a poder disfrutar de más eventos protegidos, pero ustedes saben, protegidos a distancia, pero ya, ya comenzaron los eventos en Miami. Me está diciendo producción que está llegando en estos momentos el señor Hernando González, Hernando de la Gente. Ustedes saben, fiel amigo de Norte Batista, de ese grupo Los Sin Control, que en estos momentos están haciendo una película, una serie. Que Nando va a estrenar a finales de este mes el llamado El Salvavidas, donde Norte Batista es la protagonista con el señor Hernando González, Hernando de la Gente. Y en estos momentos se están preparando para entrar él y su esposa. Ahí vienen, ahí vienen, lo pueden ver en estos momentos. Señores, señores, Hernando de la Gente, estamos directamente, querido Nando. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a la fiesta de la mujer que toda Venezuela ama. El señor Hernando de la Gente con su esposa están presentes en este en vivo desde las redes. Estamos en vivo en el YouTube de Norte Batista. Son 20.000 personas, Pedro, más o menos están conectadas en estos momentos. Estamos conectadas. 25.000 personas conectadas en estos momentos viendo el en vivo de la boda de Norte. Nando, tú que eres ya fiel amigo de Norte Batista, ya protagonista del Salvavidas, esa nueva película. Del próximo corto que se estrena el 29 de noviembre, Norte Batista va a ser la protagonista de mi corto. Va a ser mi esposa, que ahí se llama Daniela. Daniela, pero cuéntanos esa experiencia de hacer un cortometraje como protagonista de Norte Batista. Imagínate eso, clase de protagonista, pues. Bueno, hubo muchos besos, hubo muchos desnudos. Mentira. No pasó nada de eso. No, 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 para nada, para nada. No es una comedia increíble y estar al lado de Norte es divino. Porque Norte goza cuando trabaja, disfruta su trabajo, ama su trabajo. Entonces, es muy fácil trabajar con una persona que es tan profesional y que de paso disfruta lo que hace, pues. Súper fácil. Oye, pero Norte es ahí como actriz, ¿qué tal? De luna al 10. No, papi, de luna al 10 es 10. No, de luna al 10 tiene 20. Tiene 20, o sea. Tremenda actriz Norte. Excelente. No, que quiero repetir otra vez, no. Ella lo hace y casi siempre queda de una. ¿Cuánto le pagaste? Le pagué, no le pagué. Oye, pero cuando Norte... No le pagué, pero algún día yo le voy a pagar a ella. Para la de Hollywood, para la película de Hollywood. Claro, claro. Mira, cuando Norte te llamó y recibieron esa llamada que dijo, Nando, quiero que tú y tu esposa estén presentes en mi boda en ese momento donde Alexis y yo vamos a decir que sí. ¿Qué le dijiste tú? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Yo le dije, déjame revisar la agenda. Ah, mentira. Wow, wow. Yo le dije, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que llevar? Así de sencillo. No, no, emocionado, feliz por ellos porque hemos hecho una linda amistad, tanto Gerli como yo, con Alexis y Norte, que hemos compartido desde la primera vez que le invité para mi programa de YouTube. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Ahí fueron cuatro fines de semana seguidos en mi casa hasta las ocho de la mañana. Hasta que se creó el grupo Hashtag Los Sin Control. No, Los Sin Control. Es un grupo viejo. Es un grupo viejo de mis amigotes. Pero ya le integraron. Ya la integramos a ella porque ya tampoco con Alexis tienen control. No, ella dijo, ella dijo, me vengo a la boda y voy a hacer un Los Sin Control pero en mi boda. Sí, señor. Ustedes están preparados, ¿qué van a hacer? ¿Qué sorpresas tienen ustedes para Norky que la gente de pronto? Norky no está viendo. Hey, Norky no está viendo. 25 mil personas quieren saber qué sorpresa. Bueno, sorpresa como tal, no sé qué. Si hay que quitarse la camisa o algo así. ¿Está dispuesto a hacerlo? Claro, el baile del perrito, el trencito. Dale para abajo, para arriba. Suelta la burra, piñata, torta en la cara. Ponle la cola al burro. Yo me hago responsable. Pero ¿hasta qué hora van a estar en esta noche? Mira, es que no hay control. Entonces no se sabe la hora. Papi, a vos te contas que yo siempre me voy de último. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo creo que Nando de la gente ya vino preparado. Ahora, la pregunta que todo el mundo quiere saber, señores, el regalo. ¿Es una caja o fue una transferencia? Papi, no es un sobrecito. Vino un sobrecito, bueno, tradicional. Ahí viene un sobrecito. Venimos al buzón. Un sobre muy bonito. Con buzón y todo. Ven acá, hay diez bolitas, pero arco es arco. No, porque tú sabes que yo le pregunté a unas personas que ya vinieron. ¿Vinieron con el sobre o un regalo? No, transferencia. Y aquí todo ya por ser él, por ser él. No, 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 hay que mantener la tradición venezolana. El buzón, el buzón es lindo, el buzón es lindo. Y vino grueso. Sí, vino grueso. Estoy encantada del lugar. Mira, ¿qué te parece el lugar y no tanto eso? Aquí, aquí, que no han entrado todavía. ¿Qué les parece la decoración y todo lo que están viendo por dentro? Bellísimo, lo que se ve hasta ahorita bellísimo. Está en la uno, bueno. Y es que nada, este lugar tiene su magia, tiene su magia. Bueno, señores, Nando de la gente y Gurley van a disfrutar de esta boda tan maravillosa, chicos. Pasen adelante y que disfruten, la pasen súper rico. Y hasta las 10 de la mañana nos vemos. Señores, Nando de la gente y su esposa Gurley, en este momento, Nando de la gente y su esposa Gurley ya hicieron presencia. Ya saben, ya están emocionados, ya trajeron el sobre, que es lo más importante, el regalo para Nando y Batista. Y ya Nando lo dijo hace apenas unos de esos casos cuatro meses cuando comenzó la transmisión con Nando de la gente en YouTube. Fue que establecieron una amistad. Para las personas que de pronto crean que tienen años de amistad o que se conocían desde antes, pues ya lo acaba de confirmar. Se conocieron e hicieron una amistad desde el momento en que Norkis fue al programa de Nando de la gente en YouTube. Y desde allí dice que fueron cuatro semanas de descontrol. Ustedes saben que Norkis también es medio pachanguera y a Alexis, bueno, no se le pierde pisada. Entonces allí establecieron una relación donde dio paso a crear este cortometraje que acaba de colocar Nando días pasados, llamado El Salvavidas, donde Norkis Batista es la protagonista de este maravilloso corto que tuvo la oportunidad Nando de la gente de producir y dirigir junto a Alejandro Galán. Ustedes lo van a poder disfrutar, ya él dijo la fecha, el 30 de noviembre, último de este mes. Y ustedes van a poder disfrutar de esa maravillosa producción donde Norkis una vez más va a dejar demostrado que es una actriz número uno y que por eso Venezuela la ama, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha logrado, porque su corazón, persona que ha pasado por aquí, se han dado cuenta que lo dicen, una persona que no tiene egoísmo, una persona que es dada al público, que ama a las personas que la ayudan, a las personas que están con ella y sabemos, ella ha hecho Vox Populi, que su familia no está aquí en la ciudad de Miami, está en Venezuela, en estos momentos seguramente nos están viendo, les enviamos un saludo a cada uno y ella se siente muy complacida, porque la gente que está aquí es parte señor de todos ustedes, el señor Jorge Torrealba, bienvenido mi hermano, ¿cómo te sientes esta noche de compartir con esta maravillosa actriz? Pero más que una actriz, hoy no es actriz, hoy es una amiga de todos ustedes. Por favor, ahora sí, ahora sí estamos bien, mira, ¿cómo te sientes esta noche de compartir con Norky Batista, una persona que todo el mundo ama, una persona que todo el mundo quiere, ¿cómo te sientes hoy de estar presenciando este momento? Bueno, contentísimo, contentísimo de estar aquí compartiendo con ella y su esposo esta noche, que yo sé que va a ser maravillosa y que está llena de muchas sorpresas, feliz. Oye, ¿qué sorpresita le tienes por ahí a Norky Batista, que las 25 mil personas que nos están viendo en este momento en vivo a través del canal de YouTube de Norky? ¿Quieren saber? Norky no está viendo, créeme, ella va a ver esto después y ya la sorpresa se va a descubrir. Ahorita queremos saber qué sorpresa Jorge Torrealba le va a dar. Tú sabes que yo siempre le traigo su regalo a... ¿En sobre o transferencia? En físico. Ah, pero vas a hacer un dibujito, me imagino que vas a hacer un dibujo de los grandes dibujos que hace Jorge. Cuando tomo alguito ahí, yo tengo siempre un marcador aquí. Para ver, Jorge, nada más le faltan dos traguitos y aquí está el sharper. Aquí está, miren, Jorge Torrealba siempre preparado. Con su arma para dibujar. Seguramente ya vamos a ver varios dibujos, no solamente de Norky y de Alexis, seguramente de todas las estrellas que van a estar desfilando en la boda de Norky, ¿cierto? Seguramente, claro que sí. Oye, Jorge, qué placer, qué honor. Ahora, ¿cómo te preparas para esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta qué hora va a hacer esto? Yo no sé, me dijeron que había hasta Sancocho. Dijeron que va a haber un chupe a las 6 de la mañana. Ustedes saben que a Norky les gusta el chupe. A Norky les gusta el chupe y les gusta el perro caliente. Ella dijo, voy a tener un carrito de perro caliente en mi boda. ¿Por qué? Porque me encantan los perros calientes más, cuando todo sea pasivo y me voy a comer 3 perros calientes porque yo quiero llenarme de salsa. Así lo dijo ella. Entonces, ¿ustedes se preparan para qué? ¿Para la sopa y todo a las 6 de la mañana? Hasta que termine, hasta que sea el final de la fiesta. Esta gente no puede ser. Señores, Jorge, gracias. Que disfrutes de verdad de esta boda que está tan... Nos vemos allá adentro. Nos vemos adentro. Y yo también voy a armar ese... A ver, el grupo Los Sin Control de Nando. Eso lo vamos a incluir ahí también. Ay, Dios. Gracias, Jorge. Te cuidas. Bueno, Jorge Torrealba, señores. Gran caricaturista en la ciudad de Miami. Venezolano. Orgullo venezolano. Está invitado también a la boda de Norky Batista. Seguramente vamos a ver uno de esos grandes dibujos. Ustedes lo pueden seguir, arroba Jorge Torrealba. Y ver esos grandes dibujos, caricaturas maravillosas que él hace para los artistas, las celebridades y para todo el mundo. Es un arte de verdad súper bello que ustedes van a poder apreciar. Seguramente en tras cámaras de este en vivo cuando lo esté dibujando en la mesa. Señoras, continuamos con más de la transmisión totalmente en vivo. De la boda de Norky Batista y Alexis Goncalves. Ya vieron que pasaron varias celebridades en estos momentos. Y están disfrutando de la fiesta, de esta fiesta maravillosa que ya está encendida. Ya las mesas están casi llenas en su totalidad. Producción me está diciendo que las mesas están casi llenas en su totalidad. En estos momentos se siguen viniendo los invitados. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Adelante. Siguen pasando las personas más invitados. Celebrando. Y en estos momentos, señores, queremos que estén pendientes porque va entrando Norky Batista. En este momento, señores, se encuentran Norky y Alexis. Chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, las primeras palabras de casados. Ahora sí para su público, 25 mil personas conectadas en estos momentos en YouTube. ¿Qué les quieren decir ustedes? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo estoy súper contenta y además quiero darle las gracias a todos los que están conectados porque han sido parte de esta celebración. Cada detalle, los colores, la decoración, todo, todo, todo. Ustedes han sido parte. Gracias por el apoyo, por el cariño. Yo estoy segura que ustedes están tan felices como yo esta noche. Alexis, lo lograste. Dijo que sí, Norky. Ya es tuya ya delante de tus amigos, delante de tus amistades, delante de Dios, que es lo más importante. ¿Cómo te sientes esta noche de que la mujer de tu vida ya te pertenece, ya es tuya? Ahora sí van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Las primeras palabras para Norky y para el público que los está viendo. Bueno, súper feliz. Este, no es difícil decir que no delante de tanta belleza. La amo, la quiero y la adoro. Y más allá de su belleza exterior, es una persona muy bella, bella por dentro. Enamorado, un año y pico con ella, de relación amorosa y súper, súper enamorado, súper feliz, súper ilusionado, súper todo. 25 mil personas viéndolas en vivo, Norky. Bueno, imagínate la felicidad. Mi mamá y mi familia se estaban arreglando para ir a casa de mi hermana a ver el en vivo y a estar ahí conectados con nosotros. Porque sin duda alguna la vida nos ha cambiado a todos. No es fácil ni para mí ni para Alexis estar acá sin nuestra familia, sin mi mamá, sin mi papá. Me tuvo que llevar hasta allá Sebastián, que bueno, es mi vida entera, pero es muy duro, es muy duro. Ha sido un día de mucha tristeza, de muchas emociones. O sea, yo jamás en mi vida me imaginé casarme como soñé sin mi familia. O sea, esto es de verdad lo peor que nos ha podido tocar vivir, pero sin duda alguna tengo que ser agradecida. O sea, que no les quede la menor duda que estoy sumamente agradecida con ustedes que están ahí conectados, pendientes. Gracias, con mi familia que está también pendiente y con todos los que han estado apoyando todo este tiempo. De verdad, gracias, los quiero un montón. Y agradecerles a los que nos están acompañando, agradecerles por su apoyo, su cariño y de que estén aquí con nosotros. Sí, además tantos venezolanos, sobre todo el talento venezolano que está aquí en Miami, emprendimiento. Mira, cada emprendedor que está en este... Es parte de tu familia. En esta celebración, ya es mi familia. O sea, ya forman parte de mi familia, de mi equipo, de esa gente grandiosa y exitosa de las que a mí me encanta tener en mi lista. De verdad, gracias. O sea, no saben lo agradecer. O sea, que hemos llegado aquí y ha sido prácticamente un imán. O sea, hemos llegado aquí y nos han acogido y estamos casi que familia. Aunque, obviamente, tenemos la falta de nuestros seres queridos y amigos muy queridos allá en Venezuela. Obviamente, la estamos pasando muy rico. Bueno, y sobre todo mi diseñador, Douglas Tapia, me decía esta tarde... Mira esto. O sea, mírate tú. ¿Tú también? No, tú no eres Douglas Tapia, sino de la Tapa. Yo lo creo. Yo súper contenta porque Douglas Tapia, a pesar de estar en Maracaibo, en Venezuela, hizo todo un esfuerzo. Me hizo el vestido en dos días. Increíble, maravilloso. En dos días, pues, me mandó el vestido, la máscara, todo. O sea, se ha portado increíble. Yo he estado pendiente, me mandó un ramo de flores y me dice Minorki de Globos. Y me dice Minorki, no sabes lo feliz que estoy por ti. ¿Cómo quisiera estar ahí para vestirte? ¿Quién has cogido el vestido? ¿El color, el diseño, los detalles? Bueno, Douglas Tapia, en el primer momento que yo le dije, me caso porque además, les quiero dar la noticia que nosotros... ¿Estás embarazada? No, no, quisiera, yo quisiera. Mira, es la mejor noticia que me pudiera dar Papá Dios. O sea, Papá Dios me manda ese regalito y... Alexis, yo, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo de hace rato. Él dice que le está echando gente. Yo estoy echando gente para allá adentro. Dios mío, bueno, la gente... Yo estoy echando gente para adentro. A ver qué sale. Estas son fuertes declaraciones. Ya tenemos 30 mil personas conectadas y vamos para arriba porque estas declaraciones están fuertes. Ya sabemos que Norky quiere salir embarazada, señores. Ahora, ya para finalizar, chicos. Mira, y tengo que venir al Bar TV, ¿ok? Al Bar TV, arroba elbar.tv en pareja por primera vez. Norky, Batista y Alexis. Señores, van a disfrutar de la fiesta. Nando de la gente dijo que... Hashtag, los sin control. Van a estar hasta las 6 de la mañana. Bienvenidos, señores. Eso lo quiero. Adelante, que pasen y disfruten una excelente noche, Alexis. Ya Alexis dijo que esta noche promete y que Norky... Lo principal es que Norky quiere salir embarazada. Señores, esto es una noticia de primera. Ya volvemos y vamos a disfrutar ahora dentro de la fiesta de Norky, de Batista y Alexis. Goncalves van a entrar en estos momentos para que todo el mundo le dé la bienvenida. ¡Infruten! ¡Evacura! ¡Infruten! ¡Infruten! ¡Infruten!